8 de la mañana, 51 minutos, ya se ha recuperado el cuerpo del profesor Anwar Ibargüen Becerra, el cual tienen en pantalla, Anwar Ibargüen Becerra, así se llamaba el profesor hombre que era al parecer rector de una institución educativa, el coronado del litoral del Shabuá. Esta persona pues muy joven, el profesor hombre, lamentamos el fallecimiento de él, pero las autoridades ya lo han recuperado, pues lo han entregado y es a espera de darle cristiana sepultura al profesor Anwar Ibargüen Becerra. Sí señor, el cuerpo fue recuperado ayer Rafa, estaría siendo trasladado a la ciudad de Izmina el día de hoy, y el profesor pues de Pucurrupí, en el litoral del Shabuá, que un accidente en una embarcación, su cuerpo cae al agua y dicen a vecinos del sector que no alcanzó a llegar hasta la orilla del río, pero parece que iba con chaqueta y eso pues impide que esta persona pueda nadar y llegar hasta la orilla, le gana el cansancio. Ahí lo que hay es que ir flojos y con el chaleco. Sí, pero usted sabe que uno siempre cree que no va a pasar nada y los accidentes están a la orden del día, con todas estas inundaciones que hemos tenido, gran cantidad de palos, parece que bajaba, le golpea el motor, cae al agua y como les decía, parece que va con chaqueta y esto, le impide pues el fascinado y no alcanza a llegar a la orilla y fallece pues el profesor Anwar Ibargüen Becerra. Su cuerpo está siendo esperado en Izmina. En el día de hoy, Izmina que nos reportan ya inundación también, señor. Sí, Izmina que se inunda la vía principal, le hablo de, como le dicen allá, el comercio, esto es trágico también para esta municipalidad, no es la primera vez, porque se crece este río del San Juan y lógicamente se mete a través de una quebrada que hay detrás de la vía, se mete e inunda todo este sector. El único que se queda tranquilo es Cubis, el otro lado pasando el puente, pero Izmina en este sector comercial, pues afecta prácticamente mucho de los comerciantes. Muchos comerciantes pierden mercancía, sobre todo los que venden arroz, tomate, cebolla, en fin. Toda esta situación pues en Izmina se presenta, esperar que puedan bajar las aguas para que Izmina esté con toda la tranquilidad, porque hay que decirlo, ahí queda todo el sector, la alcaldía, en fin, muchas viviendas también. Entonces a esta hora el barrio del comercio, inundado, esas imágenes de archivo, pero está inundado. Así es la situación que viven los inmineños cuando pasan este tipo de cosas, señor. Claro que sí. A esta hora pues como les contamos, Izmina también sufre. 8 de la mañana, 54 minutos. Ahora no nos han reportado ahí, hombre, cómo va la vaina política, hombre. Cosa política. Vamos a dar un reporte, los dueños de la política aquí, hombre. Pero bueno, esperaremos a ver si pronto, de hoy a mañana conocemos detalles de lo que va a pasar. Están en el E6, mañana se viene el E7, y a partir del 16 para allá, ya es el E8. Sí señor, hoy pues me imagino que habrá la inscripción de la lista por el partido de la U. ¿Se bajaron la foto del partido, de los partidos, mi doctores, Francisco? Lo harán hoy aquí, ante la registraduría. El partido de la U que tiene a Iván Felipe, Valencia, Hidalgo, ¿no? Sí señor, Astrid Sánchez Montes de Oca, y el señor Bernardo. Bernardo Flores Asprilla, actualmente parlamentario. Y por un lado, del Partido Liberal Cordobista, continúa, se había dicho que no iba, que porque tiene problemas, que no tiene problemas, dicen uno, que otros tienen problemas, él dice que no tiene problemas, en fin. El doctor Ninton Cordoba, Ninton Cordoba, en Yoma. Pero la novedad, en este listado, es que entra la novia Carolina Córdoba, y William Halloween Junior, a este listado. Esa es la novedad. Quedan por fuera, Rodrigo Córdoba, queda por fuera la profesora María Jesús, y se escuchaba, pero nunca se confirmó, como tal el nombre de Manuel Vidal, que estaría en esta lista. Entonces, vamos a esperar para más adelante, poder conocer en detalle, si de pronto en el E7 hay alguna modificación, o termina así para el E8. Entonces, porque acá el cambio radical ya está. Y conocer quienes van a acompañar a Yadir Torres, está por ahí en otro lado, en el partido... ¿El partido cómo es que se llama? Ya le voy a decir. Ya le voy a decir, ya le voy a decir. Este partido se llama... Todos Somos Colombia. Este es un nuevo partido, ¿usted lo conocía? No, señor. ¿Todos Somos Colombia? No. Todos Somos Colombia. Participación incluyente. Aquí, lo que pasa es que aquí están deseando feliz Navidad y próspero año. Y acá ponen, oye, me chocó, oye, por favor, tú no tienes por qué estar sufriendo así. Esa es la canción de moda. Pero bueno, queremos ver quiénes lo van a acompañar aquí a... Doctor Yadir. Antonio Torres. Córdoba también, Yadir. O en Palacio. No, no sé, el segundo no sé cuál es. Bueno, ya no sabe cómo poner... Claro que ahí va a leche a blanco también. Bastantes. En el caso de acá, Iván Felipe. ¿Es ingeniero? ¿Me decían por ahí? Sí, sí señor, ingeniero de profesión. Parece que ha ido trabajando en el Ministerio del Interior. Es lo que hemos conseguido por allí. Juicioso Francisco ya... Ha hecho un barrido. Haciendo un pequeño barrido. Están teniendo detalles de quién es esta persona, por qué... Para nosotros resulta totalmente nueva, señor. Ya que se quedaron por fuera de esa lista, así como están las cosas hasta el momento. Vamos en el S.I. Se quedó Aris Piñérez, Oscar Rosero, que sonó, y los que usted mencionó ahí, Daniel Trujillo, Wilbert López, Lorencita Salas. Había la tercería también de un señor del San Juan, Tomás, algo así, un exalcalde de... Ah, sí, de Tado, creo. Sí, 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 sí. También estuvo sonando para la lista, pero bueno, ninguno de estos fue y habría ganado el pulso del señor... Oye, acá se escuchó un bochiche que está sonando. Habría ganado el pulso del señor... Iván. Habría que esperar entonces a ver... ¿Por qué lista, Iván? Sí. ¿Quién era un padrino bravo? Oh, no, simplemente es un relleno. Porque... Es que no sabemos quién es. ¿Por qué va el del billete? Sí, pero cuando se buscan las tercerías es alguien que sume... Claro, que tengo una lista abierta, aquí hay que buscar el voto por cualquier lado. Alguien que sume, señor, y este señor que para nosotros no sabemos quién es, totalmente desconocido, pues no sabemos... Puede ser una estrategia política también. Como entraría... Si mañana en el E7 el hombre puede decir, no, es que ya me va a retirar porque le voy a dar mi cabida a fulanito de tal. No, no sabe. Sí, o vender el cupo. O en la viña del señor se ve de todo y en la política mucho más. Por eso le digo, señor. Las estrategias existen. Hay que esperar hasta el 18 ahora. Se van cumpliendo los tiempos. Ahora sí, después, ya este año creo que no, o este año lo podemos hacer. ¿Qué es eso? Hablar con los políticos. A ver qué van a hacer por esto. Sí, habría que esperar la conformación total de las listas y entrar a hablar con ellos a ver qué se trae, cuál es la moña. Y si tienen su publicidad la pueden traer aquí, que tenemos precios módicos. Pero muy módicos, señor. Muy módicos. Nueve en punto de la mañana. Yo creo que por hoy no es más, don Pedro, ¿cierto? O tiene alguna cosita en el titero. Está hablando por teléfono, don Pedro Valdés. Entonces sacamos una... Me están hallando reportes de Ismina, señor. ¿Qué es el reporte de Ismina? Que no es tan grave, pues, la cosa. Que no es una cosa que alarmante. Que apenas están subiendo el agua entonces. Sí, que la quebrada de San Pablo, la que usted decía. ¿Pablo es esa misma? Que se monta, que se represa, que eso, pero... Las fotos dicen otra cosa, señor, porque cuando usted se le mete el agua a la casa... Y en el comercio, sobre todo... Las cosas están malas. Maluca. Que le ha tocado hacer mucha gente. Mucha gente, ¿qué ha hecho? Los que han construido ahora nuevos, han tirado niveles. O sea, han levantado el piso. A ver si el agua no se le mete. Los que no han podido, el agua sigue entrando como Pedro por su casa. El problema con esa quebrada de San Pablo, cuando el río San Juan está bastante alto. ¿Tiene algo de...? Ah, bueno. No, señor. El mejor de la América que ha eliminado, ¿verdad? Las hinchas de millonarios, como el profesor Vladimiro Villa. Debe estar feliz el profesor Vladimiro Villa. Amigo allá de Niño Jesús. Estar feliz, encantado. Acá otros amigos de Cristo Rey también están que no se cambian por nadie. Y los hinchas de Santa Fe, pues, también. Es un clásico. Hace mucho rato no se veía esta final de... Una final rola. Creo que no hay antecedentes de... No, no, una final capitalina. No se veía hace rato. De pronto sí lo hay en la historia y los estadísticos, pero... Muy bien, por Santa Fe, que viene haciendo mejor labor que Millonarios hizo Santa Fe. Y muy bien por Millonarios que pasó trabajo con el América, pero que al fin quedó en la final. El América como que no pudo. No le alcanzó. No le alcanzó. Nueve de la mañana, dos minutos. Propósito. Se viene ya la... Ya se viene la decisión final sobre el tema de los concejales. En segunda instancia. Como que se confirma. La primera instancia. Como que quedaría confirmada. En esta semana se viene esa decisión. O la próxima, pero se viene esa decisión. Lamentablemente para los concejales del municipio de Quildó. A raíz del hecho que ya todo el mundo conoce. Esperemos, señor, que sea oficial. Esperemos ahí, que se oficialice. Pero es lo que me han contado. Pero que está... Y me la contó la fuente más fidelina que hay. Pero pues, que pronto tenga otra decisión. No, no sabe. Pero bueno. Nueve de tres. ¿Qué otra cosa le cuento antes de ir? No, señor. Esperaron, hombre, que las lluvias bajen. Frenen. Frenen. Que la gente pueda... ¿Escuchó la canción? Sí, señor. ¿Cuándo parará la lluvia? Creo que puede ser. ¿Cumplica la situación? Esperemos, pues, que la gente, al menos, la llegada de las novenitas y esto, ya haya bajado del agua. Esperemos, lo otro es esperar información mañana. Me imagino que le llegará a su correo o a su... de Bahía Solano, que volvió y se acaporó la vía de Ciudad Mutiza al Valle. Ahora sí se vino con palos, con... de todo. Sí, señor. Dos puntos críticos, el del 8 y el del 12. 8 y 12. 8 y 12, sí, señor. Ahí... El E8 y el E12. Hay deslizamientos, mantiene totalmente taponada en comunicado al Valle con Ciudad Mutis y a Ciudad Mutis, lógicamente, con el Valle. Dice Albert Medina que intentó hacer algún tipo de transbordo para hacer algunas imágenes, pero que la cantidad de lodo es impresionante y se estaba enterrando. Entonces, tomó la decisión de devolverse. Es la mejor decisión que ha tomado, porque no es que sea una viga, aunque sea un hombre purpulente, y ahí se queda enterrado. Es la mejor decisión. O de pronto eso le ayudó, señor. El ser tan flaquito no permitió que... Que se fuera el fondo del lodo. Del lodo, sí, señor. Otra cosa que otra cosa. Hay por ahí... Ah, esta semana, en fin, ya terminan todos los juegos del litoral. Lo de la moña, todo eso de la zermatana, todo eso termina, pues... Sí, ¿cuándo arranca? Ya termina ahora esta semana. ¿Y dónde están jugando? Yo no sé, pero me dijeron que terminaba esta semana. Hubo reunión y todo. ¿Ah, sí? Lo que sí se está haciendo es... Y de pronto mañana lo vamos a mirar. Lo de la construcción o los... No construcción. Ah, la adecuación de los escenarios. La adecuación de los escenarios. Sí, señor. Es súper importante. Esperemos que el escenario de voceo... Lo adecúen y podamos ir a ver ahí una velada vocística, hombre. No he visto la... Eso nunca lo inauguraron. O una velada, digamos, que hubiera traído a Mambaco, Pacheco, que ya no vocea. Al Happy Lord, a algunos de esos voceadores grandes que hubo... Y hubieran metido los de aquí. Ahí está... ¡Ah, caramba! Este es el de Niño Jesús. Sí, señor. Podemos hacer un recorrido hoy y mirar cómo es la situación de los escenarios. Claro, claro. Que le están metiendo una platica. Esos 600 millones que no quisieron en Bahía. En Bahía están acá. Se nos metieron aquí. Y el deporte que ha hecho el director del Instituto Deporte, el... Mr. Harold Regifo. ¿No lo he vuelto a ver? Hace rato no lo veo, señor. No lo he vuelto a ver. Y lo que se viene aquí para allá es deporte, el fútbol. Van a estar futbolistas. Viene Hamilton. Con un combo. Vienen para acá, pero para y mira. Va el fútbol aquí. Rumba aquí. Rumba allá. Estamos en diciembre. Estamos en Navidad, señor. Se escucha el tamborilero. Nueve de la mañana, seis minutos, señoras y señores. Por hoy creo que hemos cumplido con ustedes. Solo nos queda desearle que pasen un resto de día muy feliz. Que Dios los bendiga y los bendiga a todos. Y que no haya ninguna tragedia para que podamos pasar un diciembre en paz, con amor y alegría. Hasta luego. Que estén muy bien. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias. RTV Noticias. RTV Noticias. R Andrea.